Música John Yeqing es una exitosa dentista, una mujer llena de inteligencia y belleza, quien parecía tener una muy buena vida. Un día, después de atender a un paciente, tiene una discusión muy fuerte con su jefa, pues ella quería que recomendara tratamientos costosos y que no necesitaba, por lo que su jefa se enfurece y la despide. Después de unos días intentando conseguir trabajo, Chen Yeqing recuerda que al día siguiente era el cumpleaños de su madre, por lo que se encamina hacia un pueblo costero con el fin de olvidar sus problemas. Además de que recordaba ese lugar con mucho cariño, ya que sus padres la habían llevado ahí cuando era pequeña. Mientras caminaba y pensaba, olvidó que había dejado sus zapatos en la orilla del mar, y cuando volvió se dio cuenta que las olas del mar se los habían llevado. La protagonista intenta buscarlos desesperadamente, pues recientemente los había comprado y estos le salieron muy caros. De pronto un hombre, quien resulta ser Hong Do Shik, se le acerca y le da uno de los zapatos. Yeqing, sorprendida, le pregunta que si la puede ayudar, a lo que él le responde un poco indiferente y le da las chanclas que traía puestas. Mientras la protagonista va en busca de su auto, se encuentra a una niña que lloraba, pues había golpeado a su amigo, haciendo que este perdiera un diente. Después de curarlo, Yeqing lleva al niño con sus padres, donde le invitan a comer como agradecimiento, y termina enterándose que la clínica dental más cercana está a varias horas de ahí, y por un momento se le ocurre que podría ser una gran oportunidad poner una clínica dental. Pero después lo considera y piensa que sería una locura, pues su vida estaba en la ciudad. Más tarde, al volver a su auto, se da cuenta de que este ya no funciona, así que ahora debe buscar ayuda, y cuando intenta marcar al seguro, nota que su teléfono tampoco funciona. Así que resignada, entra a una cafetería, y al pagar se da cuenta que no trae efectivo, por lo que paga con tarjeta. Pero esta no pasa, pues se entera que la red en todo el pueblo está fallando por una explosión muy cerca. Ahí se reencuentra con Hong, y le pide prestado para pagar su cuenta, pero él decide no prestarle, sino que le consigue un trabajo para que pueda ganar dinero por su propia cuenta, y entonces ella termina limpiando calamar. Cuando por fin pudo arreglar su auto, Jet Jing se dispone a volver a casa, y en ese momento recibe una llamada de su ex jefa, diciéndole que nadie la contratará, así que decide volver al pueblo y poner su clínica en aquel lugar. Al buscar un asesor inmobiliario para buscar un local y una casa en donde quedarse, se da cuenta que es el mismo chico que conoció en la playa, y para su sorpresa, este cuenta con licencias de todo tipo de trabajos, además de que todo el pueblo lo conoce como Jefe Hong. Días más tarde, invitan a la protagonista a la fiesta de los ancianos, quien no está muy convencida de ir, pero su casera la convence, diciéndole que es su oportunidad para promocionar su clínica dental. Durante la fiesta, Jet Jing se atreve a criticar a uno de sus vecinos, sin darse cuenta que en el lugar en donde hablaba había un micrófono encendido, por lo que todos logran escucharla y se molestan, evitando ir a su consultorio. El jefe Hong se siente mal por ella, por lo que comienza a recomendarla, y ésta empieza a tener clientes. Jet Jing sabe que se lo debe al jefe, así que le busca para darle las gracias, pero antes de llegar a él, tropieza y es rescatada por el chico. Más adelante, Jet Jing es imitada a la boda de un colega, así que debe viajar a la ciudad. El jefe Hong se entera y aprovecha la oportunidad para que las ancianitas del pueblo que deben viajar vayan cómodas y seguras, lo cual molesta a la protagonista. Por otro lado, vemos que Hong encuentra el otro par de la zapatilla de la protagonista, y después de limpiarla, se lo devuelve. Poco a poco, Jet Jing empieza a interesarse más y más en el jefe, así que busca pretextos para encontrárselo. Más tarde, llega a la clínica un paciente que resulta ser un acosador, y éste le falta el respeto a su amiga, y cuando lo enfrentan, éste intenta hacerse la víctima. De pronto, entra el jefe Hong y las ayuda. La protagonista sabe que le debe agradecer por haberlas defendido, así que va a su casa, en donde después de unos tragos, Jet Jing le cuenta un poco de su vida y termina quedándose dormida. Al día siguiente, ha olvidado lo que pasó la noche anterior. De pronto, se da cuenta que ella y el jefe Hong son víctimas de chismes entre los vecinos, por lo que decide poner su distancia con el protagonista, dejando en claro sus diferencias. Días más tarde, Jet Jing es invitada a dar una plática a los niños de la escuela primaria, la cual había planeado dar con su mejor amiga, pero ella se enferma y termina pidiendo la ayuda del jefe Hong. Él decide cobrarle por haberla acompañado, pero debido a que no trae efectivo, le pide que lo lleve a comer. Entonces comienza a llover y los protagonistas juegan bajo la lluvia. De pronto, Jet Jing recuerda que aquella noche de la borrachera besó al jefe Hong, pero él lo niega. La protagonista avergonzada decide evitar al chico a toda costa, y cuando él lo nota, acude a consulta con ella para poder hablar y le dice que no deberían evitarse, pues el beso no significó nada. Más tarde, ambos chicos acuden a un concurso de baile, en donde nuevamente se acercan. De pronto, Jet Jing se encuentra con Jishun Jung, un viejo amigo de la universidad, quien además había estado enamorado de ella. Al término del concurso, los tres se dirigen a la casa de Hong, en donde conviven y beben juntos. De pronto, la protagonista se queda dormida, y el director muestra afecto por ella. Entonces, el jefe Hong se da cuenta de que le gusta. A pesar de la estancia del director en el pueblo, los protagonistas seguían procurándose y mostrando más interés el uno por el otro. A continuación, llega el padre de Jishun a su casa, en donde se encuentra con Hong, quien arreglaba una tubería. Pero al no saber cómo explicarle lo que está sucediendo, ellos fingen que tienen una relación amorosa, lo cual no pareció agradar al padre, pero termina ganándose el respeto de él. De pronto, la trama cambió un poco, pues se muestra una escena donde vemos al jefe Hong acudiendo al médico debido a traumas pasados relacionados con muertes de seres queridos. Días después, un delincuente entra a la casa de la protagonista, pero como siempre, llega el jefe Hong a defenderla, y es apuñalado en el brazo. Por este motivo, la policía investiga los hechos de aquel suceso, e impide que Zheng Jing vuelva a casa, por lo que el jefe Hong le ofrece su casa para pasar la noche. Al día siguiente, el director decide confesar sus sentimientos, lo que toma por sorpresa a Zheng Jing, y decide no contestarle. La protagonista vuelve a casa, y le platica a su amiga lo que sucedió con el director, así que decide tomarse un tiempo para pensar las cosas, entonces decide ir a Seoul y distraerse un poco. Al final del día, mientras ambas chicas cenan, comienza a llover, entonces Zheng Jing reflexiona y se da cuenta que quien le gusta es el jefe Hong, así que decide volver al pueblo y confesarle sus sentimientos, a lo que el jefe le contesta que también le gusta y le da un beso junto al mar. Los protagonistas deciden ocultar su relación a los vecinos, así que cada que alguien los ve cerca, Zheng Jing reacciona agresiva con él. Cuando los vecinos ven sus acciones, se preocupan y deciden que lo mejor es que no se encuentren, así que hacen lo imposible por evitar que se vean, aunque en el fondo ellos ya sabían lo de su relación, pues habían visto un mensaje de Zheng Jing en el celular del jefe Hong. Más tarde, la protagonista decide por fin confesar a los vecinos de su relación, entonces comienzan a tener citas sin miedo a que los descubran. Pasa el tiempo y ambos chicos confiesan amarse el uno al otro. Días más tarde, mientras la protagonista se encontraba en casa del jefe Hong, accidentalmente encuentra una fotografía de una familia feliz. Inmediatamente el jefe Hong la descubre y se molesta. Zheng Jing, decepcionada, le dice que le gustaría que le contara sobre su vida, pero al ver que no puede ser así, decide irse y tomar su distancia con él. Más tarde, durante una fiesta, el jefe planea contarle la verdad de lo que pasó en su vida, pero esto no se concreta, porque uno de los invitados llega a interrumpirlos y este golpea al jefe Hong, pues cree que él era el causante de que tiempo atrás su padre intentara suicidarse. Los invitados se quedan atónitos, pues no pueden creer lo que pasa, así que el jefe decide irse de la fiesta, pero Zheng Jing lo cuestiona y él acepta haber sido el causante del intento de suicidio y de destruir a la familia de la foto. Más adelante, vemos que el jefe Hong, deprimido, decide encerrarse en su casa, hasta que Zheng Jing lo busca y al final le confiesa la verdad, pues el jefe Hong había trabajado para una empresa, en donde conoció a aquel señor que intentó suicidarse, por motivo de una crisis financiera que lo había dejado en la ruina. Y mientras él acudía a su casa para ayudarlo, su mejor amigo y Hong tienen un accidente en donde su amigo pierde la vida, así que esto hace que él se sienta culpable. El jefe Hong por fin se desahoga y se siente en paz, pues logra ver a su amigo en una visión en donde le dice que se perdone y que él no tiene la culpa de lo que pasó. Todo parecía mejorar, sin embargo, la anciana a la que Hong apreciaba muere y nuevamente se siente devastado. Más tarde, el protagonista encuentra una carta donde ella le dice que debe ser feliz y él llora. El tiempo avanza y el jefe Gong y Zheng Jing por fin se comprometen. Días más tarde, comienzan a realizar sus planes a futuro y deciden contarles a los vecinos que se casarán, lo cual los pone muy felices. Por fin, todos los misterios se habían resuelto y los protagonistas deciden iniciar con los preparativos de su boda para después vivir su felicidad para siempre. Si este video te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un video. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.